Datos del Inegi, la economía mexicana creció 1% en el tercer trimestre del año, comparada al trimestre inmediato anterior. El avance estuvo encabezado principalmente por un incremento de 1.8% de las actividades primarias, es decir, agricultura y ganadería, lo que representa su mayor avance en dos años. A los albergues de Tijuana ya no solamente llegan migrantes provenientes de Centro y Sudamérica, quienes atraviesan México con el sueño de poder llegar a Estados Unidos, sino que ahora también recibe a mexicanas y mexicanos que huyen de sus lugares de origen a causa de la violencia y el crimen organizado. El gobierno capitalino firmó junto a UNESCO México y Airbnb México una iniciativa para convertir a la capital del país en un referente de alquileres de corta duración. Luego del anuncio, activistas y organizaciones de la sociedad civil alzaron la voz para visibilizar que estas políticas alientan la especulación inmobiliaria y la expulsión de los más vulnerables de sus zonas de residencia. El Tribunal Superior Electoral de Brasil determinó como ganador de las elecciones presidenciales al expresidente Lula da Silva, quien obtuvo el 50.9% de los votos respecto de Jair Bolsonaro, el actual mandatario. De esta manera, el dirigente del PT y expresidente de Brasil emprenderá un histórico tercer mandato. Yo soy Aleidas de la Vega, reportando para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.